Atención, se recomienda la discreción del espectador, dado la intensidad de algunos eventos a continuación. Hola, soy el sargento David Moreno, vamos a ver este intenso caso. Y ahora vamos a Ciudad de San Diego, allá en el estado de California, donde el policía responde a un llamado de violencia doméstica, donde una mujer les dice a los policías que el sujeto la golpeó y que se llevó el carro de ella. El sujeto es localizado en una tienda y el sujeto está armado. Los policías lo intentan arrestar. Vamos a ver este tremendo caso, vamos a verlo. Veamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Drop the car! ¡Drop the car! ¡Drop the car from your head! ¡Hey! 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 ¡Como here! ¡We got civilista! ¡Susión! ¡Drop! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!